El Parque Nacional Chirripó es una importante fuente de ingresos para muchas familias quienes viven en sus alrededores, precisamente una de las agrupaciones que se ve beneficiada es la Asociación de Arrieros, Porteadores, Guías y Cocineros, que forma parte también del Consorcio de Aguas Eternas que tiene la concesión de los servicios no esenciales del área protegida. David Arias, presidente de la agrupación, afirma que todas las semanas realizan gran cantidad de viajes al punto más alto del país. Durante la temporada baja, en promedio hacen 320 viajes al mes, sin embargo, para la época alta son unos 630 viajes, es decir, se duplica. Bueno, ahorita nosotros dividimos en dos temporadas el año, temporada alta que es toda la época de verano y temporada baja que es la época de invierno, ahorita estamos en temporada baja, estamos haciendo cerca de cuatro viajes, cuatro o cinco viajes por mes, cada persona, entonces es un ingreso significativo para todas las familias. En temporada alta hacemos cerca de ocho viajes por mes, más o menos, entonces sí sube bastante lo que es la temporada, ¿verdad? Prácticamente desde que fue creado el Parque Nacional, los arrieros brindan su servicio a los turistas. Con algunos señores, ¿verdad?, que como baquianos, en aquel tiempo le transportaban su carga al turista que quería visitar la parte alta de lo que hoy en día es el Chiripón, ¿verdad? Y que no tenían tal vez la capacidad ni conocían la zona, ¿verdad? Entonces, desde eso, bueno, gente, digamos, vecinos de las comunidades aledañas, este, hacían esa labor, ¿verdad? Cerca del año 90, por ahí, este, al ya ser Parque Nacional, ¿verdad?, y al haber más visitación y todo eso, este, ya era una necesidad, ¿verdad?, que el, que el, o sea, el turista ocupaba esa persona que le transportara esa carga porque en aquel tiempo, o sea, las condiciones del sendero, si todo, eran más difíciles. Esta agrupación brinda sobre todo el servicio de traslado de maletas a quienes lo deseen. Habían cerca de 25 afiliados, ¿verdad?, este, que es equitativo a 25 familias del sector, ¿verdad?, que ya estaban recibiendo un beneficio directo, digamos, del parque en ese entonces, este, y día a día ha venido, ha venido, este, fortaleciéndose. Entonces, en este momento tenemos 80 afiliados, este, tenemos 60 afiliados activos, que ahorita están, o sea, es la, la, la entrada principal, digamos, a esos hogares, es lo que, lo que recibimos, digamos, del, del, del acarreo de equipajes y, digamos, materiales que en este momento es parte del concesionario, ¿no?, que nos contrata a nosotros también. Este, donde, donde, o sea, el ingreso principal es eso, ¿no?, ¿verdad? Actualmente cuenta con 80 afiliados de diferentes comunidades como San Gerardo, Veradura, Canán y Los Ángeles de Rivas.